Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí en Plan Gamer porque voy a enseñaros mis trabajos del iPad. Vamos a hacer un sketchbook tour digital por mis trabajos antiguos y modernos del iPad. Vamos a empezar por donde hay que empezar que es por el principio y vamos a empezar por aquí. Por estos retratos estilo cartoon que, bueno, ya los habéis visto aquí en el canal así que no voy a hacer mucho hincapié. Me molaron bastante. Fue la primera vez que hice una cosa a color que dije, joder, esto ya empieza a parecer un dibujo de verdad. Con volumen me refiero, ¿vale? Con colores planos y sombritas así sencillas y tal. Había hecho cosas, pero con volúmenes así más rollo 3D y tal. Esto fue lo primero que empecé a hacer así que me gustó y me quedé muy contento, la verdad. Vamos para allá. Lo siguiente es estilo cartoon, o sea, estilo chibi más que cartoon, ya es estilo deforme a saco. Y esto de arriba es una referencia, ¿vale? Todos los Spiderman estos son una referencia porque lo vi por ahí, no sé si en Pinterest o donde lo vi y dije, guau, está guapísimo, quiero hacerme mi propia versión estilo chibi. Y, pues bueno, me hice ahí. Ahí tengo algunos bocetos de cosas y proporciones y tal que, bueno, tampoco. Y aquí llegamos a una... Este fue un encargo. Fue un encargo para una movida de un teatro que tenía que hacer unos trabajos de vestuario, ¿vale? Unos bocetos rápidos para poder que se entendiese el tipo de vestuario que tenía que llevar ese personaje, ¿vale? Era como una propuesta de vestuario de una amiga mía que es directora de arte y que necesitaba, pues bueno, unos bocetos rápidos para que se entendiese un poco cuál era la movida que quería. Ahí con distintos colores, con distintos adornos en el cuello y tal. Y, pues eso, rápido, cosa puntual, te pagan X, haces esto de un día para otro y listo. Bueno, el siguiente, pues bueno, el especial 35K, que ya visteis el vídeo en YouTube también, que tenéis aquí, pues eso, la referencia de la chica con la pistola y, pues, el dibujo. No tiene más. Por aquí tengo algunos boceticos del curso, el tutorial de manos que tengo aquí, que tenéis en el canal también, que, bueno, pues tenemos un poquito cosillas de anatomía y está todo explicado. Si no lo tenéis, os lo dejaré por, si no lo habéis visto, os lo dejaré por aquí arriba, en aquella esquina de aquí arriba. Y, dicho esto, podemos continuar. Tengo por aquí algunos diseños de cosas que me pide la familia. Esto es para mi tía, que es profe, y me dijo, oye, necesito una montaña que luego le pueda meter yo texto, que tenga unas medidas de metro cincuenta por no sé cuánto y que luego lo pueda imprimir y que sea así como cookie y tal para los niños pequeños. Y, pues, nada, me toco hacer esto. Me encanta ser ilustrador. Y, por aquí, más cositas. Tengo mucha miedo en el iPad, o sea, lo utilizo hasta para coger notas. Escribo ahí mis movidas y me hago apuntes, me hago esquemas de historias y tal, o sea, un caos. Me sirve para todo el Procreate. Aquí el Mona Lisa Challenge, que la verdad es que parece que es un coñazo el Challenge, pero la verdad es que me gustó hacer mi versión. Me gustó hacer ya una versión más rollo cartoon extraña. Me gustó bastante. Luego tengo aquí el dibujo que hice con Alexei Kubas, que tenemos un vídeo en el canal también. También intentaré dejaroslo por ahí, no me voy a acordar de dejar todos los vídeos o no sé si incluso si YouTube me va a dejar poner tantos vídeos en tantas pestañitas en los vídeos. Pero bueno, aquí retrato estilo cartoon inspirado en Lois, creo que era este, que me pillé su libro, el artbook de Lois, y me flipó, me flipa su estilo. Y dije, guau, pues voy a intentar hacer algo parecido a las proporciones que utiliza ella, y bueno, pues salió este y la verdad que me flipa. Mi dragón, que no me acuerdo cómo se llamaba, este también lo tenéis en YouTube, está guapo este, este mola. El dibujo que hice para el Día de la Mujer del año pasado, que esta era una mujer que era química, esta es una foto de cuando era pequeña. Y bueno, pues hice el boceto y tal, y un montón de artistas nos unimos en Instagram para hacer cada uno una ilustración de una mujer representativa en la historia de la humanidad. En general, vale, esta chica era una química, que tuvo una movida súper tocha con el gobierno, que tuvo que irse a México en plan de estrangis porque la querían meter en la cárcel, por haber hecho unos experimentos de una movida, y por ser mujer y todas esas cosas que pasan en este mundo. Y aquí quise probar con algunos pinceles ahí curiosotes, y quería tratar de simplificar, ¿vale? Quería hacer una especie de estilo cartoon, sin línea, volumétrico y sencillo, ¿vale? En plan, con cuatro pinceladas conseguir ya ese volumen y tal. Y lo conseguí bastante, utilicé un montón el pincel aerógrafo, que es uno que la verdad es que utilizo bastante cada vez, este, el de boquilla mediana, que básicamente lo que hace es que te hace un degradado pero con puntillicos. Entonces aquí lo veis que está eso, justo ahí el degradado con los puntillicos y tal, y es como que le da granito y queda bien, queda bastante, bastante guay. Así que, bueno, pues eso, esa era la prueba. Por aquí, bueno, fue una época que me dio por hacerme ahí un logo para, quería hacer unas camisetas y tal, que yo si no lo sabéis, yo hacía camis de una, yo tenía una marca de camisetas y tal, con mi amigo Edu, que se llamaba la marca Leogre, o Ogre, o Ogre Corp, en tu país sus derivados, Ogre, de siempre, eso seguro. Y, bueno, quería hacer mis propias camisetas, pues de mi marca personal, ¿no? Y, bueno, pues hice algunos diseños, quise coger este dibujo para colocarlo en una camiseta de alguna forma que molase, hice ahí varias versiones. Este sería como el mock-up, que se llama, ¿no? de cómo quedaría puesto en una camiseta y aquí en la parte de adelante quería, pues, meterle como el logo ahí, ¿vale? Odio que el iPad se emborrone cuando le hago zoom, pues, uff. Aquí en esta época justo me puse con el tema del retrato estilo cartoon y, bueno, hice el curso de retrato estilo cartoon. Esta concretamente era la primera prueba que hacía de cómo lo iba a explicar, de qué foto iba a coger, qué iba a ser esta y tal, y me gusta bastante este. Es como un estilo cartoon bastante característico. O sea, fue la prueba de que este retrato me servía para explicar todo lo que quería explicar y eso. Y luego aquí, chorradicas, ¿vale? Vi esta fresa que me la iba a comer y dije, oh, está guapo. Y dije, voy a hacerle una foto y voy a pintarle una carita. Y al final, esto yo no sé, creo que sí que lo subí a historias, no, en vez de eso. ¡Uh! Y aquí llega una época dorada. Aquí llega la época en la que estuve currando en lo de HBO. ¿Qué jaleo con esta movida? O sea, si puedo contarlo y si os apetece que os cuente de qué iba a toda esta movida, os lo cuento en algún vídeo más adelante porque su mama. Total, que nos hemos pasado por aquí una cosa muy importante que muchos ya habéis visto, que es el Artgang, ¿vale? Esto se me juntó con el Artgang 2. Ahí lo pone, ahí arriba. Y que este fue el Artgang 2, era rehacer una obra clásica. En este caso yo elegí a Clint y pues eso, rehice esta obra de Clint a mi estilo. Fue muy guay, la verdad. Tendríamos que hacer más cositas de estas porque, bueno, mola mucho, mola mucho. Además hace un montón que no dibujo aquí en YouTube, tengo que ver qué hacer. Quiero hacer uno de rehaciendo vuestros dibujos. Me apetece, me apetece hacer uno de esos. A ver si lo hacemos. Y, bueno, pasado esto, llegamos a el verano pasado, que me fui a Japón. Y, nada, hice este dibujo. Sencillamente, pues eso, quería probar un poco ese volumen 3D con estas luces de contorno y tal. Y, pues, el tema de mancha y eso. Y luego, pues, hice este, inspirado bastante en el estilo de Paul Sirats, pero mezclado con una cosa un poco más impresionista, de manchas y así, y de trabajar, pues eso, súper suelto y con un toque muy pictórico. Y, pues, esto fue en Japón, inspirado en Japón totalmente. Justo estaba, había ido a Nara y a ver a los, la ciudad de los ciervos, el pueblo este de los ciervos que hay en Japón, que hay ciervos por todos lados, por todo, es acojonante. Y, bueno, pues, de ahí lo de los cuernecillos y tal. Y, pues, toda la estética estaba inspirada en el viaje a Japón. Después de esto, pues, bueno, hice un par de retos ya al llegar a Madrid. El de dibujar a Sanji y a Zorro. El de dibujar a Zorro era en tiempo, ¿no? Era rollo Zorro en 10 minutos, 1 minuto y 10 segundos. Y el de Sanji era dibujarlo del derecho, dibujarlo boca abajo, dibujarlo con la mano izquierda y dibujarlo con los ojos cerrados o algo así. Eso me lo pasé muy bien. El de ese reto fue muy divertido. Y luego llegamos, aquí sí, al recurso de Domina la Luz y a la ilustración de Mononoke. Quería subir un vídeo aquí a YouTube de esta ilustración y al final no lo hice porque, de hecho, tenía un vídeo grabado, pero lo iba a subir y no me gustaba como estaba. Me parecía muy caótico y al final no lo subí. Cosas que pasan, es que YouTube, uff, es duro, ¿eh? Es duro. Entonces eso, pues bueno, tengo aquí todas, aquí las veis, todas las fases del dibujo parte por parte. Vamos a ver la sala de seguido para que las vayáis viendo. Y para poder explicarlo trozo por trozo y poder hacer todo el curso de manera ordenada mientras iba grabando partes del proceso explicadas, mientras un jaleo, un jaleaco. Es que no os hacéis la idea, macho. Total, que, bueno, pues vamos a verlas. Esto, bueno, es boceto a línea, colores de base, bueno, tenemos ahí el boceto de color, sombras, luces, mega sombras, luz secundaria, luces de rebote, bueno, pues eso. Todo lo que es el proceso que esto, evidentemente, no lo puedo explicar aquí porque me tiraría años. Esto está explicado en el curso, que es un bombazo y que a la peña le está flipando y no me extraña porque es que para mí lo que explico en este curso es la magia de la ilustración digital, del color, de la luz y de todo. O sea, te puede gustar más o te puede gustar menos la ilustración, pero lo que es el concepto de lo que hay detrás, de cómo se genera una imagen 3D en color, está ahí y esa es la magia. Aquí algunos bocetos de luz y color y el ejemplo de base de la esfera clásica, que aquí hay una cantidad de información en esta esfera maravillosa. O sea, es que esto es la magia. Y aquí Paul Siraz, que me cogió la del iPad y me pintó tres manchas. El curso es brutal, o sea, lo recomiendo. Si estáis con la ilustración digital, os lo recomiendo más que nada en este mundo. Más que respirar, os lo recomiendo. Aquí un boceto de, no sé si fue una hora, hora y media, que hice ahí rapidillo para probar también cosicas. Aquí este era, fue media hora, una hora también. Estaba probando cosas rápidas. Se nota cómo se va soltando el trazo, a medida que llegamos al presente. Este un boceto rápido con esas referencias que tenía ahí arriba, de trabajo de mancha y tal, que me moló bastante este, este fue como muy loco. Vamos a ver el proceso, porque lo que mola mucho del iPad es que se pueden ver los procesos grabados. Mira, boceto a línea rápidamente, limpio un pelín la línea. Es que soy más malo, ahí pillo una foto para coger los tonos. Quise meter una foto así con rollo fuego, que al final lo descarté. Y trabajé con grises a mancha. Suelto, ahí me hice la silueta del personaje. Y empecé a trabajar volúmenes, luces, sombras, hasta llegar a eso. Está guapo, ¿eh? Este me gusta, me gusta un montón. Coño, a ver. Mira, el otro día me compré esto en la Japan Weekend. Un poco justo. Ya decía yo, digo, joder, es que está guapa esa mascarilla. ¿Qué cosas? Lo acabo de pensar, no me la he dado cuenta. Vale, y bueno, pues ese me moló mucho. Aquí, bueno, pues tengo aquí las miniaturas de YouTube. El ojo que dibujamos en YouTube, que este lo borré el vídeo, porque no tiró nada y dije, bueno, pues paso, lo quito y ya está. Era un experimento, yo hago muchos experimentos, ya lo sabéis. En YouTube y en la ilustración y en la vida, en todo. Aquí el vídeo rehaciendo a Maki. Maki es el personaje, el protagonista del cómic que nunca llegué a publicar. Tenéis el vídeo entero por ahí. Luego los dibujos de Elsa, ¿vale? Que, bueno, pues hicimos ahí distintas versiones de Elsa y tal. A mí me gustó mucho este vídeo, pero no funcionaba nada tampoco. Aquí las versiones de, pues eso, One Piece, Minecraft, Hora de Aventuras y Gravity Falls, creo que era. Estoy casi seguro. Sí, ¿no? Es que se me olvidan los nombres. Tengo nombres, se me... Tengo... Nombrexia, de esa. Y bueno, aquí, bueno, estos... Aquí, época TikTok. Que es la de ahora, vamos. Pero estos son mezclas que hice para TikTok, que las animaba y están en TikTok. De hecho, podéis seguirme. Lo estoy reventando. Estoy subiendo mucho contenido. Que se juntaban así los dos personajes y luego se dibujaba el que está en medio. Y entonces, pues se hizo ahí versión de mezclar personajes. Esto también está en YouTube. Pero los hice realmente para TikTok. Porque, de hecho, uno se me viralizó. Claro, es que subí uno antiguo. El de Elsa con Jack Skeleton. Y se me viralizó. Y tiene un millón doscientas mil reproducciones ahí por la cara. Y es como, bueno... Ah, mira. Aquí mi primer boceto de Maki después de no sé cuántos años. Esto guapo. Bocetos aquí. Estos eran prácticas. Prácticas de distintas proporciones y tal. De retratos estilo cartoon. Más prácticas. Veis que dibujo mucha mierda. Esto no lo subo. Aquí pruebas de color. El de la chica está así como Japón. Me mola bastante. Aquí esto es copiando dibujos de Ahmed Aldori. Que es un tío que es un pedazo de crack bestial. Que me fascina cómo trabaja su estilo cartoon. Y su trazo y su color y todo. Es que es la hostia. Bueno, aquí pues eso. En base a esos estudios que hacía de bocetos. De proporciones de cartoon. Pues me dije voy a dibujar algún personaje así. A ver qué sale. Y dibujé a Maléfica. Le metí un poquito de color así sencillo. Le metí un poquito de lucecita así con color evidentemente. Le metí un poco más de iluminación y volumen. Y le hice... Intenté mezclar fotografía con el dibujo estilo cartoon. Que tenía hecho sencillo. O sea, a partir de este. Empecé a jugar con fotografía. Y acabo saliendo. Estos no los he subido a Instagram. Y debería subirlos. Por lo menos este. Porque luego después de hacer este. Dije voy a hacer la misma prueba. Con una blanca nieves. Y me salió este. Y en su día acabé hasta las narices de este dibujo. Porque con tanto color se me satura mucho la cabeza. Pero al final la verdad. Debo decir que me gusta bastante. Y siguen bastante la línea. Y funcionan bastante bien. Y no los subí. No sé por qué. Porque soy idiota. ¿Qué le voy a hacer? Por inseguridad en general. Decir. Es que tampoco mola. Es que ¿para qué lo voy a subir? Eso es lo que nos jode la vida. La inseguridad. Que lo sepáis. No, es que no soy demasiado bueno. ¿Por qué voy a dibujar no sé qué? ¿Por qué voy a escribir a no sé qué empresas? Y no sé cuánto. Haz las cosas y ya está. Deja de decir gilipolleces. Venga. Esto es para el curso nuevo que estoy montando. De texturas. Que bueno. Estos son los bocetos anteriores a empezar el curso. O sea. Estos los hice de prueba antes de empezar el curso. Y son como distintos bocetos. De cómo dibujar distintos materiales. Distintas texturas. Tengo esferas. Da, 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 da. Todo esto. Que por Instagram os enseña alguna cosilla. Y luego pues bueno. Hice los del curso y tal. Que bueno. No os los voy a enseñar. Ya los veréis. Bueno. Os enseño estos. ¿Vale? Que esto es para la portada del curso. Lo estoy y luego salgo yo por aquí y tal. Pero bueno. Materiales. ¿Vale? La piedra me gusta mucho. La verdad. Conseguí un acabado ahí muy chulo. Y me gusta. Aquí os voy a enseñar también. Estuve. Me pidieron hacer algunos bocetos para. Para Rails. Para unas. Un poco de merchandising que quería hacer. Y que quería que apareciese él. Como un personaje de Marvel. Y estuve haciendo como su versión de su cara y tal. Con distintos cuerpos. Así. Esto fueron tres horas de trabajo. Porque era de un día para otro. Y entonces eran como pruebas rápidas. De esto podría encajar. No podría encajar. Fue una cosa que al final no salió. Porque no encajaba por tiempo y tal. Pero bueno. Fue una cosa que estaba ahí. Que me avisaron para hacer. Y bueno. Pues brutal. Por aquí tengo algunos bocetos. ¿Vale? Yo practico muchísimo eso. Copiando trabajos de otra gente. Y en este caso. Pues vi estas imágenes por Pinterest. O por. No tengo ni idea de dónde los saqué. Y me puse a hacer bocetos. Para entender pues esas anatomías. Y proporciones. Intentar soltar un poco el trazo. Cómo hace este. Este artista. Que no sé quién es. Y aquí distintas poses. ¿Vale? Haré un vídeo sobre. De dónde saqué todas estas poses. Y luego. Pues bueno. Ya llegamos al Toomey Challenge. ¿Vale? Que este sí que lo habéis visto en YouTube. Y en Instagram. Este que lo subí en Instagram. Este fue. Pues un rato. Una noche. Que me puse a dibujar a saco. Con una pose. Dije. Venga. Pues voy a meter color y tal. Y lo hice rollo. Pues desfase. En plan. A ver qué sale. En vez de pensar mucho. Bueno. Voy a intentar hacer un estilo como así. O sea. Dije no. Voy a trabajar. Voy a hacer esto. Le falta aquí volumen. Pues con una línea lo consigo. Pum. Pues línea. Le falta oscuridad por aquí. Pues le voy a meter una capa. Tal. Sin seguir un orden. Sino a lo loco. A lo desfase. Y bueno. Al final es como. Se suele dibujar. Pero. Yo como. Soy muy. Como intento explicar todo lo que hago. Intento razonar todo lo que hago. Y sobre todo dedicar a explicárselo a la gente. Para que entienda por qué se hace cada cosa. Pues suelo trabajar mucho con un proceso más o menos estructurado. En este caso lo solté. Y se nota que también tiene un poco más de frescura y tal. A lo mejor no encaja tanto en otros aspectos. Pero a nivel de frescura sí que lo noto. Que es diferente. Y tardo mucho menos. Por supuesto. Oh. Aquí estos. A ver si sabéis quiénes son estos. Son unos youtubers que están viviendo en. En China. Están sin terminar. O sea. Le falta tela. Tela esto. Están en fase 1.0. Javierzo y Lele. Que son. Javierzo es de País Vasco. Creo que es. Está viviendo en China. Y está casado con Neya. Que ya es China. Y es sociólogo. Y entonces hablan sobre. Sobre China. Tienen un canal brutal. De hecho ahora con lo del tema del virus y tal. Lo están reventando. Porque. Claro. Lo están viviendo en primera persona. Y luego no cuentan. Bestial. Es brutal. Muy máquinas. Y tengo que hacerles el dibujo este. Que estaba ahí. Lo tengo ahí a medias. Lo estoy haciendo porque quiero. No porque me lo hayan pedido. Ni nada parecido. Pero me apetecía dibujarlos. Porque los sigo desde hace un montón de tiempo. Y últimamente he estado muy viciado también a sus vídeos. O sea que es como. Bah. Pues a saco. Y luego aquí. Pues un dibujo que tengo desde. Desde hace también tiempo. Que es. Pues eso. Es una chica así. Japo. Y que provee pues a dibujar. A darle color al estilo. A un estilo parecido al de Alberto Mielgo. Alberto Mielgo creo que es. Que es el que hace. El que hizo la peli de Spiderman. Y el que hizo la serie esta de. De Netflix. De la chica. Esta que nunca me acuerdo como se llama. Es un estilo brutal. Y estoy aprendiendo un poquito como trabaja y tal. Cotilleándole. Y estoy sacando algunos resultados que me flipan. Este de hecho me gusta bastante. Bastante. Se me fue un poco de las manos algunas cosas. Pero me gusta bastante. Y bueno. Pues aquí tengo algunos bocetos con otros tipos de colores. Y aquí. Y eso. Y luego ya pues llegamos al último. Que este ya lo visteis por encima. Aquí algunas fases. Y el acabado final. Ping. Zoom. Zoom para Instagram. Y poco más. Luego ya a partir de eso. Pues bueno. Tengo aquí algunas fotos de referencia. Que quiero ver como las trabajo. Tengo aquí un dibujo que tengo a medias. Pues a ver si lo termino y tal. Y bueno. En resumen. Muchas cosas. Pues este sería el Sketchbook Tour de los últimos dos años casi. Sketchbook Tour digital. Creo que es largo. Pero creo que es muy interesante. Así que. Nada. Eso. Lo he dicho. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Es un formato diferente. Este así de pantalla compartida. En plan gamer. Pero bueno. Estamos aquí encerrados. Y no encuentro mucha mejor manera de grabar. Así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado. Dadme un buen like. Dejadme en los comentarios. Pues. Todas aquellas cosas que necesitáis. Decirme en los comentarios. Es que os he preguntado cosas antes. Y no me acuerdo ya lo que era. Pero bueno. Eso. Si tenéis algo de decirme. Decídmelo. Que ya sabéis que yo os leo a todos. Y nada. Si no estáis suscritos. Suscribíos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices chicos. Hasta la próxima. Peace.